3, 2, 1 Claro que si ustedes han probado los rolls, han probado las donas, de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿verdad? En esta oportunidad mi gente de arroba roxyrollpiso me hizo llegar a este excelente obsequio, este roll maravilloso Y por eso yo los quiero invitar a todos ustedes a que también hagan su pedido para su fiesta, para sus celebraciones importantes Para regalarle a la novia, a la madre, o ya se acercan las navidades, ¿verdad? Un hermoso regalo, un hermoso y sabroso obsequio sería un roll de mi gente de arroba roxyrollpiso